Sesión 3 Variables del juego El objetivo de esta sesión es que los entrenadores puedan utilizar las variables del juego para modificarlo según el objetivo que se proponga. Existen diferentes elementos que cumplen una función de regulación del juego y las relaciones entre sus participantes. Sobre estos elementos, el entrenador puede incidir utilizándolos como variables para modificar el juego con el fin de lograr determinados objetivos. Los cambios propuestos por el entrenador deben garantizar la integración al juego de la mayoría de los jugadores. Otro aspecto importante en relación a las modificaciones que se pueden realizar en el juego es que no deben desvirtuar la lógica del mismo y su aspecto lúdico. Las variables más comunes que nos permiten modificar el juego según el objetivo que se proponga al entrenador son Modificar el espacio. Los entrenadores pueden ampliar o reducir el espacio según el objetivo que se proponga. Por ejemplo, ampliar el espacio con el objetivo de favorecer la percepción de los espacios libres o estimular la evasión o achicar los espacios para facilitar la ejecución de una destreza como por ejemplo el pase. Materiales Utilizar más de una pelota, portando siempre una al entrenador para lanzar el juego a espacios libres o entregando a un jugador, es una buena estrategia para darle mayor ritmo al juego o reconocer espacios libres. También se pueden utilizar pelotas de diferentes tamaños o pesos para estimular destrezas como atrapar y pasar, lanzar, patear o mejorar la coordinación, la agilidad o la fuerza. Organización Lanzar el juego ubicando a la defensa cerrada o bien abierta para que los jugadores identifiquen los espacios para atacar. Hacer que algunos jugadores del equipo que ataca solo puedan moverse en un espacio determinado, etc. Son algunas opciones de cómo puede el entrenador organizar a la defensa o el ataque en busca de crear escenarios para que los jugadores resuelvan. Jugadores Otra forma de modificar el juego es colocando más jugadores atacantes que defensores para crear escenarios de superioridad numérica a favor del ataque o viceversa. También se puede crear una regla en la cual los jugadores, después de una determinada acción, tengan que realizar otra determinada. Por ejemplo, después de pasar la pelota, tienen que tirarse al piso y levantarse para poder continuar el juego. Esto generará una mayor carga física y además una inferioridad numérica para el ataque durante el tiempo que tarde el jugador en ponerse en juego nuevamente. Modificar el juego en parámetros como el espacio, materiales, organización, compañeros, adversarios, puede a su vez modificar las situaciones motrices. En lo cualitativo, aumentando o disminuyendo la dificultad en la ejecución. O en lo cuantitativo, aumentando o disminuyendo la posibilidad de éxito o esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!